Durante la transmisión del programa Ventaneando, el día de ayer, Adal Ramones fugió como invitado en el programa, pues su éxodo de Televisa a Televisión Azteca como nuevo conductor de la Academia ameritó una entrevista, para que comentara todos los pormenores de sus estadía en su nueva televisora. El comediante mencionó a los conductores que no sabía lo que había detrás de la barda, hasta que llegó a la televisora con un gran recibimiento con mariachi, lo cual le sorprendió bastante porque nadie le había dado un detalle como ese. Posteriormente, Patti Chapoy mandó un mensaje directo a la televisora contraria dos puntos Televisa debería de aprender, a los que van para allá ni Camerino les dan. Después, con su particular sentido de la narración, el comediante comentó sus impresiones sobre el contacto con Televisión Azteca y la facilidad con la que firmó el contrato dos puntos cuando anunció, me hablan hace dos semanas apenas para comenzar las negociaciones todo fluyó tan rápido, el contrato de verdad de tres páginas, y yo así de ¿dónde están las demás páginas del contrato?. Todo estaba muy claro en pocos puntos a todo se dieron punto luego de que expresara dichos sucesos a Dal ante los conductores de Ventaneando, Patti Chapoy respondió con sarcasmo dos puntos, en dos semanas, u, yo conozco personas que se tardaron ocho meses y no firmaron. Estas declaraciones están generando polémica en las redes porque podrían ser una indirecta hacia tal asarmiento, según han expresado los usuarios de internet, además, los usuarios en redes sociales han expresado que ella no la ha superado. Finalmente, para liberar la tensión a Dal Ramones bromeó con Patti, sin embargo, sus palabras otras también fueron tomadas como una indirecta, pues, ¿por qué traían traumas?, o, ¿cómo? Yo soy más sencillito, más fácil, ¿o?